¡Suscríbete al canal! En el anterior capítulo conseguimos la muñequera con la que podemos arrastrar objetos siendo pequeños, objetos de gran dimensión, super fuerza mini, vamos a llamarle, con la garra, con la garrita podemos llegar hasta aquí, hasta este punto donde estoy yo, vamos a mirar el mapa para que os centréis un poquito, voy ya adelantado y estamos aquí, pues se entra con la garra, con la garrita, lo voy a enseñar para que el que no lo sepa y esté jugando, pues sepa como entrar, donde está la garra. No tengo la garra seleccionada, os lo voy a enseñar, ¿no? Muy simple y muy fácil, la verdad, no tiene pérdida. Bueno, todos esos cofres los podéis coger, ¿dónde estaba la escalera? Bueno, ¿veis? Aquí, esto de aquí. Mirad dónde estamos ahora, ¿eh? Bosque de los minis. Esto sonará a quien haya jugado o sonará. Vos tenéis que entrar por aquí, vamos a darle al mapa para que lo veáis, para que lo entendáis. Estamos en el bosque de los minis y aquí estamos, lo estáis viendo, tenéis que llegar hasta este punto, entrando por la zona norte. Por la zona norte y vais a llegar aquí, así que sin ningún problema, ¿eh? Menos mal, el camino lo tengo hecho, hombre. Esto es un poquito costoso, ahí cavando. Y bueno, llegáis al lago Ilia, llegáis. Me voy a poner el boomerang, hombre, claro que sí. Ahí tenemos una pieza de corazón. Toma, piedra de la suerte. Ahí tenemos una pieza de corazón. Qué bueno, ya la cogeremos. Y bueno, tenemos que venir aquí porque el alcalde, uno de los minis, dice que se llevó el libro. El libro que estamos buscando. Y míralo, ahí está. Ahí arriba está. Vamos a ver qué dice esta nota. Sabio consejo de Akan. Para resolver los problemas hay que usar la cabeza. ¡Pumba! Vale, vamos a usar la cabeza. A ver, porque yo estuve aquí una vez y aquí había, muy bien, estaba esto para hacerse pequeño. Así que, vaya por Dios. Tenemos que poner el jarrón mágico. Venga, vamos a darle caña a la hoja. Ya sabéis, darle un like. Compartir. Que más gente disfrute de la serie compartiéndolo vosotros. Yo también lo comparto, ¿eh? Comparto con todos vosotros aquí en el canal. Y con todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias a todos. A ver, este por aquí y por aquí. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer, como tenemos poderes y no podemos subir allí, tenemos el brazalete de fuerza. Podemos empujar objetos, como esta estantería que es gigante e inmensa. Y vamos a empujarlo como hicimos con el primer libro, creo que era. Vale, lo tiramos, nos hacemos grande y volvemos a entrar. Así de fácil. Simple. Simple, fácil, pero eficaz. Vámonos. Bueno, bueno, pues ya veo que os os gusta el juego, os está encantando como a mí. Y espero que... Quieto, 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 quieto. Pero, ¿dónde vais vosotros? No, para allá no. Link, tía, vaya. Yo le llamo Link, pero es Madriles. Vamos a hacernos grandes otra vez. Venga, hacemos grandecitos. Yo me pongo mi boomerang siempre. Hombre. No, madre mía, pues sí que rula el hombre este. Vale, pues ahora lo que vamos a tener que hacer es, teniendo el libro, has conseguido todo sobre las máscaras. Ya sabéis que el alcalde de Irule colecciona máscaras él. Por eso se lo llevó, me parece que un mini. Un mini, me parece que se lo llevó hasta aquí. Y vale, aquí no podemos hacer absolutamente nada, nada más que comernos piedras de esas que nos está tirando esta gente. Así que lo que vamos a hacer, vamos a recuperar unas ropitas por aquí. Ese corazón, no puedo cogerlo, cago en todo lo que se menea. Ya lo cogeremos, gente, ya lo cogeremos. Pues ahora lo que vamos a utilizar es nuestra ocarina del viento. Vamos a utilizarla y nos vamos pitando. Como si quita el canto, viene Cuco. Y Cuco nos va a llevar, porque tenemos que llevar los libros a la librería. Claro, estamos aquí, estamos preguntando por el tercer elemento. Y al final nos han encasquetado lo de los libros. Aquí tenemos la librería. Vamos a dárselo a la señorita encargada. Todo sobre las máscaras. Libro desaparecido. Parece mentira que la alcalde haya tardado tanto en devolverlo. Y lo ha recuperado tu madre. Tu madre no. Tu madre. No tu madre, no. Seguro que te ha costado mucho. Sí, me ha costado un montón, eh. Ir para allá y venir, uf. Vale, pues ya tiene los tres libros dichosos. Bien, por fin tengo los libros de vuelta a Madrid. Por fin podré devolver estos libros a la estantería del segundo piso. Señor Azul. Suba esto, por favor. Señor Azul. ¿Quién es el señor Azul? Ya está aquí, dejadme los libros. Coño, el abuelo, tío. Se los ha puesto a la chepa los libros. El abuelaco. Bueno, pues ya tenemos, no voy a hablar ni con ella. Paso. Paso de ti. Vamos arriba. El abuelo está fuerte, eh. Se ha llevado tres libros en la cabeza. Bueno, pues los tenemos que hacer pequeñitos. Para poder verlos, para poder acceder a la estantería. Y así, eh, ¿por dónde? Por aquí. Entra por los agujeritos. Que ahora eres mini. De un minuto. Vale. Vamos a ver si podemos hablar con el individuo este. Hablamos contigo. Venga. Escucha todo. Ha ocurrido algo terrible. Buah. Este se cree que todavía no están ni los libros. ¿Me hace un regalo? Anda, mira. 50 rupias. Gracias, hombre. ¿No puedo hacer trueque de piedras? No. No podemos hacer trueque de piedras con él. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros a la nuestra. Vamos a subir. Ahora podemos acceder a ver al librerillo. A ver el jefe. Vamos a ver al jefacho de estos. El sinvergüenza que se llevó el libro. Aquí tenemos el sinvergüenza. O sea, vaya, podemos hacer trueque de piedras. Vamos a hacerle trueque, hombre, al abuelo. Al abuelo Ancho, toma. Yo tengo 18, una para ti. Víjale qué pedazo pluma tiene el enano. Anciano, librarí. Vale, pues ahí tienes tu pluma. Y esto está en lo de los vientos, ¿no? Vaya, nos ha soltado un bicho de estos especial. Que si lo matamos nos da muchas rupias. Y está en la ruina de los vientos. Bueno, ya estoy aquí. Gente, habréis visto un corte, un pequeño problemilla. Ya sabéis, la family, la family está ante todo. Y es que en vez de darle a la pausa del Cantasia, pues le he dado el stop sin darme cuenta. Le voy a haber dado la pausa y no hubiese pasado nada. Pero bueno, ya estamos aquí. Hemos encajado la pieza esta. Y dice que felicidad, muy bien. Hablamos con él ahora. Vamos a hablar con él. Estoy contento. Hacía mucho que no venía nadie a verme. Ni siquiera Josh ha venido a verme en una temporada. Me he sentido muy solo. A ver. ¿A qué has venido, joven? ¿Al templo de las aguas? ¿Así que tienes que llegar hasta allí? Muy bien, joven héroe. Llegado de otro mundo. Colócate de pie ahí detrás donde el trébol. De cuatro aguas. Vale. Nos colocamos en el trébol. No seas impaciente. Colócate ahí de pie. ¿Vale? Ya estoy de pie. ¿Qué pasa? Se ríe. Ábrete, panel misterioso. ¿Cómo que panel misterioso? Será cabrón el abuelo. El abuelo encho. Me ha tirado al pozo. Ja, ja, ja. Ya va. A ver si supera esta prueba. Ah. Si se hace con esa herramienta, este chico promete. La madre que lo parió. No puedo poner una prueba aquí. Ah. Me he dado un buen golpe en el trasero. Ese abuelo aficionado al arte de la espada. Tenemos que enfrentarnos de cómo llegó el anciano libre hasta el templo de las aguas. El secreto está ahí delante. Tenemos que avanzar. Vaya por Dios. El abuelo no la juega bien, ¿eh? Y ahora que vamos a correr de aquí. Ah, con esta. Y con esta. Joder. Hostia, el abuelo. Ya le vale el abuelo. Coño. Babosas. Vamos a matar a estas babosillas. Cogemos unas rupias. Aquí abajo no hay nada. Vale. Estaréis escuchando al perro de fondo. Qué muy cabroncete. Esta tarde la voy a llevar al peluquero. Le van a rapar el pelo. Sí que tiene el pelo muy largo. Lo vamos a cortar el pelo. No. Igual subo una foto al Twitter. El Twitter lo tenéis abajo en descripción. Si queréis ver la foto del perrito pelado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguidme en Twitter para ver al perro pelado. Coño. Coño. Estos bichos son nuevos, tío. Nuevos, pues este se ha llevado a la del pulpo. ¿Pero qué me tiran? ¿Las pinzas? ¿Me tiran las pinzas a mí, bicho? Te voy a enseñar yo modales. Toma, toma, toma. Hala. Toma por culo. Vale. Super cofre al canto. Super cofre al canto. Vamos a ver qué tiene. Las aletas. Has conseguido las aletas. Ahora podrás nadar con facilidad con el botón A y bucear con el botón B. Ah, sí se puede bucear, tío. ¿Y esa puerta? Vale, a ver, aletas. Aletas son automáticas porque no están aquí. Se seleccionan... Sí, ya están... Son automáticas. Estos tres elementos que aparecen aquí, ítems, son automáticos. Tenemos la línea de escalada para escalar. La muñequera para ser diminutos y poder mover objetos grandes. Y las aletas para bucear y nadar. Bien. Vamos a probarlas. Con este nada. Una catarata. Y con este bucea ya vamos a encontrar unas rupias ahí. Hago por tiempo, claro. Tiene que salir a tomar aire. Y... Muy bueno, muy bueno, gente. Vale. ¿De dónde vamos? Voy por aquí, hombre. Escotillear. Coño, ¿y eso? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo...? ¿Cómo? Bueno, imagino que más adelante se podrá abrir... O deshacer ese hielo. ¿Por aquí qué hay? Nada. Espera, 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 espera. A ver, vamos a subir. Vamos a subir. Por aquí puedo... No se puede subir, solamente por las zonas de agüita clara. No hay nada aquí. No, aquí no hay nada. Me han tomado el pelo. Bueno, pues nada. Nos vamos por abajo, entonces. Vamos, cara. Parecemos un sapo. Vamos, sapito. Por aquí abajo. Vale. Sigue la musiquita de tensión aquí de mazmorra. Vale, pues salimos por aquí. Ah, coño, es verdad que la hemos diminutos, tío. Qué bueno. Anda, mira, si podemos salir y todo por aquí. Vale, vamos a ir a hablar directamente otra vez con este individuo. A ver si nos dice... Cómo le eches acceder. Acceder a donde tenemos que acceder. Vamos a ver. Al templo de las aguas. Bueno, claro, ya tenemos las aletas. Igual no haría falta ni ir a verle. Pero bueno, yo voy a ir a verle. Para que vea que hemos completado la prueba que nos ha... Que nos ha hecho hacer obligatoriamente. Este caza aquí. Oh, has conseguido esa maravilla... Esa maravillosa herramienta que usa el anciano. Librari. Qué envidia me das. A mí, el ejercicio físico me da... Me da muy mal. Se me da muy mal, debe ser. Creo que llegarás a ser un gran héroe. Aprenderás mucho del anciano Librari. Valor, coraje... Todo lo que yo no tengo, dice. Tienes madera de héroe. Me recuerdas a mí en mis tiempos. Mozos. Y ya está, amigo. Vaya, por Dios. Para eso vengo yo aquí. Saltalín no puede saltar. Madrile no puede saltar. Pues no pasa nada. Vámonos. Vámonos y nos vamos a ir echando leche. Se me voy a ir. Porque voy a ir teletransportándome. Creo que podía. Con la ocarina. Creo que podíamos ir echando leches. Vamos a ver si en este capítulo por lo menos nos quedamos en las puertas del... Del templo. O de la mazmorra. Como queráis llamarlo. A ver si lo conseguimos en este capítulo. Vamos. Si no tengo más interrupciones. Lo podremos conseguir. Vaya, ahora tengo que bajar. Bueno, pues tenemos otra habilidad nueva que es nadar y bucear. Ahí te quedas. La encargada. ¿Qué podemos hacer por aquí? Por aquí no podemos hablar prácticamente. No, voy a pasar de esta gente. ¿Qué os puedo contar? Pues mira, aquí tenéis el minijuego. Tenéis un minijuego aquí. En el cual hay dos cofres. Y tenéis que elegir... Apostáis 10 rupias. Y tenéis que elegir uno de los dos cofres. Uno lo multiplica por dos. Y el otro cofre es una calavera que os quita la pasta. Y así sucesivamente. Hasta que falléis. O hasta que le ganéis, claro. Eso ya depende de vuestra habilidad. A ver. Este fantasma no sé qué quiere decir, tío. Mira, voy a tocar la ocarina. Y vamos a intentar llegar. Porque nuestra misión es llegar hasta aquí. A ver si tocando la ocarina podemos llegar bien. Vamos a ver. Vamos a tocar la ocarina. De los vientos. Vale. Podemos ir hasta aquí. Que vamos a ir. Por supuesto. Vale. Pero no he conseguido absolutamente nada. Porque de aquí no puedo saltar. Voy a saltar hasta aquí, pero... Toma. Bueno, sí. Por aquí podría tirarme al agua. A ver. Por aquí. Le puedo tirar al agua, ¿no? Si... Mira, mira. Un corjón. Ah, no puedo subir. Pachatela. No puedo subir, gente. ¿Qué os parece? Mira, mira, mira. Ahí puedo transformarme en pequeñito. Vamos a hacernos pequeñitos y vamos a ir hasta allí. ¿Por qué pequeñitos podemos nadar? Podemos nadar, ¿verdad? Pequeñitos. Sí, señor. Podemos nadar. No estaba yo seguro. Hostia. Me comía el bicho ese. Pero vamos. De bellón me lo he comido. Y aquí, ¿para qué vengo yo aquí? Vale, vamos a cambiar la piedra de la suerte. A ver. Mira, tengo 13. Pero el culo te crece, enano. Toma tu piedra. Vamos a ver qué nos descifra. Este secreto nos desvela. Me parece que es una semilla. Y va a crecer aquí una enredadera hasta los cielos. Ya me recordé que en el anterior capítulo lo comenté. Que había enredaderas que subían hasta los cielos. Pues aquí tenemos otra en el lago Ilga, por cierto. Muy cerca de nuestra posición. Pues allá arriba, supuestamente, hay ítems y rupias. Pero ítems, piedras preciosas de estas piedras de la suerte, como esta que tiene aquí, tiene un montón. Vamos a hablar con él. ¿Has venido a robarme las semillas? ¿Pierdes el tiempo? Jejejeje. ¿A qué? ¿A qué cada vez imito mejor al salario anciano? ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué me estás contando a mí? No nos cuentes mi longa, que nosotros estamos haciendo una misión. Estamos haciendo misiones aquí. A ver, necesitamos el tercer elemento. A ver si lo conseguimos. Por Dios. Aquí hay otro corazón. Aquí, aquí, aquí. Bien, mío. Es mío mi corazón. No toques. Menos mal que tiene aborto esto. Voy a quitar la ocarina. No quiero cagarla. A ver, por aquí podemos subir. Sí, sí, sí. Podemos subir. Y me la como. Toma, bicho. Toma. Toma, que tengo un boomerang mágico. ¿Y este? ¿Qué haces aquí? Esta gente no tiene respeto. Vamos a entrar aquí. Que creo que nunca he entrado. Mira, 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 mira. Tra para acá. No, no hemos entrado nunca aquí. Esta zona es nueva. Vamos a hablar con el Tenzin y a ver si nos enseña algo. Soy Hansin. Este es Hansin, no Tenzin. El mayor maestro es Padre Chindirule. Si aprendes el arte de la espada conmigo, te enseñaré un movimiento de gran poder. ¿Te enseño? Claro, tío. ¿Qué me vas a enseñar tú? Muy bien. Te voy a enseñar un ataque muy poderoso. El ataque de supervivencia. Primero, cuando solo tengas un corazón lleno. Segundo, agita la espada con fuerza. Eso es todo. ¿Lo has entendido? Sí. Vale, cuando nos quede un corazón solo. Vaya, pues si no lo has entendido. Vale, vamos a ver lo de la marioneta. Venga, la marioneta, que lo hace automáticamente. Y ahora después lo hacemos nosotros. Hombre, el disparo típico de los celdas. Ojo, ahora intentes hacerlo tú solo. Pero solo funciona cuando tenemos un cuartito de corazón. Joder, qué pena. Solo cuando tenemos un cuarto de corazón. Vaya. Bueno, no está mal. Ahora no puedo hacerlo. Me puedo enseñarte más. Vale, muchas gracias. Señor. Pues mira, le hemos aprendido una nueva técnica. Lo malo es que cuando nos queda poca vida. Pero bueno. No le vamos a hacer ascos, ¿no? Voy a desbloquear esto. Para poder acceder directamente aquí al agua. Porque así nos damos toda la vuelta. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto se puede desbloquear con la garra. Nos ponemos la garra y abrimos aquí. Y solo hay un cofre con 50 rupias. Bueno, no creo que haya más, ¿no? No. Bueno, mejor eso que nada. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vale, aquí tenemos la mamorra. ¿Qué os parece? Nos metemos ya y le damos caña a esto. Menguar. Somos pequeños. En esta mamorra somos chiquititos. Vamos adentro. Templo de las aguas. Templo de las aguas. Vamos a ver qué dice E0. Menudo freaza aquí. Venga, Madrid. Busquemos el elemento y salgamos de aquí antes de que me convierta en un cubito de hielo verde. De hielo verde. Cachando. Bueno. Bueno, pues nada. Habéis visto otro pequeño corte. El Abbas dando por saco. Pero bueno, eso no tiene importancia. ¿Qué tenemos aquí? Está en la puerta del jefe, del boss. Vamos a mirar el mapa. Vamos a verla en el sótano 1. Sótano 2 y sótano 3. Pues aquí en el sótano 1 está el jefe. Vamos a echar un vistazo. Esto ya patina. Hostia, hostia, que me caigo. ¿Qué le ocurre a este suelo? Es de hielo. Ten cuidado. No te vayas a caer, Madrid. Buena observación, amigo. Y estos cubitos que son para hacer unos cubatas. Unos cubatas de hielo. ¿Se pueden romper? No. ¿O la garra? Tampoco. No, 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 no. Que me caigo, tío. Hostia, como patina esto. Joder. Vale. Me voy a poner mi queridísimo Búmera. ¿Qué cojones, tío? Coño. Vale, que los parió. Hostia. Las bolitas de fuego, ¿eh? Las podías meter donde yo sepa. Necesitamos una llave para esa habitación. ¿Me das nada? A ver. Toma. Toma, que patina también tengo Búmeran y todo lo que quieras. Vale, esto parece rayos de luz. No nos vamos a bajar, que solo tenemos este camino. Y aquí tenemos una palanca. ¿Damos la palanca? Vamos a dar a la palanca. Ah, vale, 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 vale. Ya sé lo que ha pasado. Se ha abierto la trampilla y entran los rayos de luz. Rayos de sol. ¿Qué calosito hace ahora? Parece que recupero las fuerzas. Vale, vamos a subir. Venga. Vamos a lanzarnos otra vez. Aquí nos lanzamos. Ubicamos donde el rayo. Vaya. Ahora que me fijo, este bloque de hielo tiene algo dentro. Una llave, sí. Mira. A ver que no sé qué he dicho. No sé. Bueno, vamos a empujarlo facilito. Esto es tipo Alundra, ¿eh? Pero este es facilito. Por lo menos este. Este primero. Vale, tenemos la llave. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Vale, facilito. Vámonos. Primera llave conseguida. Y ya nos dicen más o menos cómo va a ser la mazmorra, ¿no? Con este primer puzzle. Vamos a llamarle. ¿Qué es las vasijas, tío? Que me las lanzan aquí. Adiós, estoy siniestro. Bueno, pasamos a la otra sala. Os vais a calmar vosotros, ¿no? No, man. Lo has pensado tú. Está para acá la rupia. No nos queda otra que tirarnos. Una palanca, vale. Bueno, gente, voy a hacer un cortecito aquí y ahora vengo. Bueno, gente, ya estoy aquí de vuelta. Ya sabéis, la madre naturaleza no tiene perdón. Vamos a ver. Vaya, tenemos que llevar esta llave. Hostia, esta llave es la llave gorda, ¿no? Vale. A ver, que me enteré yo. Voy a empujar los tres hasta allí. Quieto. Y ahora... Ahora, a ver, hasta dónde los... A ver, 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 a ver. Que no la líe, que no la líe, que no la líe. Vale. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Esta es la que tenemos que llevar hasta la luz. Hasta el sol. A ver, a ver, sí, abajo. Ahí. Sí, creo que va muy bien. Creo. Vamos a ver, sube. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. Vale, facilito. Esto es, como os digo, esto es tipo Alundra, ¿eh? Estos puzzles de mover bloques. Esto ha sido facilito estos dos. Con la práctica que tengo en Alundra, que lo tenéis en la lista de reproducción, tenéis toda la serie de Alundra, de PlayStation 1, de la Play 1. La tenéis en el canal. Y si yo le doy a la palanca esta, ¿qué pasa? Ah, vale, vale. Cerramos la parte de arriba. Y tenemos acceso a los dos lados. Míralo. Y también a este bicho. Vale. Esto es lo que hemos cerrado. Ya no pasan los rayos de la luz. Vale, voy a tener que volver al principio, ya que tenemos la super llave. Pero esto es un poquito... ¿Cómo que tenemos ya la super llave del super jefe? Bueno, vamos a abrir. Vamos a abrir y a ver qué pasa. Quieto. Vamos a dar al mapa, que... Míralo, tenemos la super llave, tío. Vale. Pues estamos aquí en el centro. Tenemos derecha o izquierda. Para ir. Estas vasijas, ¿qué? Alguna será troll. Míralas. Toma. Mira el elemento. El elemento estaba ahí. El elemento del hielo. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer, Madrid? No hay duda de que es un elemento. Pero, ¿cómo vamos a sacarlo de este bloque de hielo tan grande? ¿Crees que podríamos descongelarlo? Sí. Y supuestamente es con esa super palanca que hay ahí arriba. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Podemos ir. Joder, las vasijas, tío. ¿Y este super bicho? ¿Es un pulpo gigante, tío? ¿Cómo le sacamos esto? No, 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 no. Bien. Vasijas. Vale, nos dan vida. Ah, mira, y aquí tenemos otra palanca. Vale, 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 vale. O sea que tenemos que ir por la izquierda por huevos. Sí, 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 vamos a ir por la izquierda. Sin ningún problema, lo que mandéis. Además voy a jugar un ratito más. Un poquito, no mucho más. Coño, ¿y esto, tío? Ah, mira, mira el mapa. Coño. Pero vamos a pasar por ahí abajo a escondidas. Mirad, tiri, 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 tiri. No puedo ir para la izquierda, no puedo ir para la derecha. Vale. Vamos a darle al mapa, ¿no? Y podemos hacerlo. Hostia. Mira, pedazo de mapa. Bueno, interesante, me gusta, me gusta. ¿Y esto qué es? Hostia. El sótano 2 tiene tela. El sótano 2 es amplio, extenso. Y el sótano 3 es una habitación. Solamente que aquí estará el jefe, supuestamente. Aunque el jefe no me lo marca, claro, no tenemos la brújula. Pues el jefe tiene que estar en el sótano 3. Pues nada, sótano 1 ya tenemos prácticamente la mitad. Y el sótano 2 aquí no va a dar mucha guerra. El sótano 2 es amplio. Vale, aquí como podemos nadar y sumergirnos. No me tocas. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Mira, tú vas a pillar. Toma. ¿Qué tienes para mí? Una rupia. Bien. Aquí. Ah, mira, 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 mira. Qué bueno, tío. Quita, hombre, que estoy subiendo la escalera. Y otro que se me tira aquí. ¿Por dónde vamos? Vamos a mirar por aquí, miramos. Vamos a mirar, por mirar, eh. La leche. No miro por ahí. Mira, una puerta con cerradura. Hostia, no podemos. Una hoja. Esa hoja habrá que llevarla. ¿A dónde habrá que llevar la hoja? Por aquí, por aquí. Hay que llevar la hoja. Vamos a esquivar a estos. Venir para acá, hombre. Venir para acá. Otra cerradura. ¿Y esto? Vale. Vamos a pasar al otro lado. Con nuestro jarrón. Venga, un minutillo me queda por jugar. Un minuto. Un minuto más. Y lo dejamos aquí. Me tengo que tirar por aquí, ¿no? Vamos a tirarnos. Lo tomo por saco. Vale, podemos subir por ahí. Pero antes voy a ir por aquí. No, no, no. ¿Qué me das? Mamón. Me dio. ¿Listo? Vale, quita los pivotes. Vamos a leer esto. Encontrarás el camino en el fondo de un jarrón. Encontrarás el camino en el fondo de un jarrón. Matarile. Mira, esto es un jarrón. Es la forma de un jarrón. Nos sumergimos. Y conseguimos una llave. Bueno. La pista ha sido fundamental. La pista, vamos. Pedazo de pista. Hostia, no puedo subir. No puedo subir. La hoja que traerla hasta aquí. La hoja. Y ahora como tenemos una llave podemos... Hostia, pensaba que estaba cerrado. Vale, ahora que tenemos una llave... A ver si hay algo aquí. Rupias y rupias. Vale, gente, ya sabéis que con rupias... Ahí en las cascadas, debajo de las cascadas os sumergís y hay rupias. Bueno, ya se me consume el tiempo. Llevamos bastante tiempo grabando porque he hecho tres cortes. Y ahora exactamente no sé cuánto llevo ni... Más o menos llevamos media hora. Pues creo que lo voy a dejar aquí, en esta puerta. Abriendo esta puerta... Creo que vamos a conseguir desbloquear... Bueno, en vez de tanto hablar... Vamos a hacerlo. En vez de tanto hablar, ¿no? Lo hacemos y listo. Perfecto. Abrimos los dos lados... Y desbloqueamos la hoja. Pues me voy a quedar encima de la hoja. Aquí. Vamos a quedarlo aquí. En este punto de la mazmorra. Ya tenemos la mitad, prácticamente... Sí, más de la mitad de este nivel. Pero todavía nos queda todo esto. Que va a ser complicado esto, ¿eh? Es grande, la mazmorra es grande. Pero bueno, para nosotros, ¿qué es esto? No es nada. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Por vuestro tiempo y por ver mis vídeos. Claro, por el apoyo que tengo. Muchas gracias a todos. Y bienvenidos a los nuevos suscriptores, ¿eh? Muchas gracias. Ya sabéis que tenéis que dar un like, un favorito. Es un compartir, si os ha gustado, claro. Hacéis todo esto. Y compartirlo, compartirlo, por favor. Aunque no os haya gustado, lo compartís. Que compartir no tiene nada de malo. Siempre hay que compartir. Y poco más abajo en la descripción tenéis mi Twitter. Está pendiente es el Twitter por si publico la foto de mi perrito. Que lo voy a llevar al peluquero esta tarde. Así que, atentos al Twitter. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Lenino Zelda de Miniscap. Saludos y adiós.